Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros suscriptores en el mundo. Aquí vamos a arrancar con el desarrollo de los temas más importantes para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. China ahora está utilizando tecnología cuántica para rastrear cualquier avión espía de los Estados Unidos. Y esto sorprende totalmente al Pentágono. Hay revuelo porque todo indica que fue autorizada la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Por su parte, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sigue temiendo alguna injerencia de Rusia en las elecciones intermedias de los Estados Unidos para el 2022. Rusia le dice no al G7 para tratar temas de Afganistán. China ahuyentó a buque de guerra de Estados Unidos en aguas limítrofes del país. Ucrania anuncia nuevos ejercicios militares a gran escala. Y se conoce de una nueva provocación de la OTAN cerca de las aguas rusas. Ronnie DeSantis en Estados Unidos dice y aclara que no aspira a ser candidato presidencial en Estados Unidos para el periodo 2024. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está el desarrollo de todas las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. Hola, saludo cordial para todos. Cada día China sorprende más al mundo y en esta ocasión también está sorprendiendo a la potencia militar de Occidente. Y esto no estaba en la bitácora de Biden. Se ha filtrado la información de que el país del dragón rojo viene utilizando en sus operaciones de defensa territorial tecnología cuántica. Esto con el fin de detectar los aviones más sigilosos e indetectables de los Estados Unidos. Y esto supone un quiebre en la historia de la supremacía norteamericana y también será uno de los nuevos campos de batalla de Estados Unidos y China. En pocas palabras, la noticia es que China ha desarrollado un radar cuántico capaz de rastrear en solo unos segundos cualquier avión espía a cualquier determinada distancia. No importa qué tan potente, no importa qué tan indetectable sea, los aviones furtivos de los Estados Unidos o de cualquier país van a ser captados a través de la tecnología cuántica de China, que está sorprendiendo a Estados Unidos y al mundo. El radar es como una especie de tornado electromagnético y esto prácticamente pone a reinventarse a cualquier país, incluso al mismo Estados Unidos, que ahora ya no tendrá la posibilidad de ingresar a espacio aéreo de China para hacer reconocimiento o espiar sin ser detectados. Y por supuesto, serían interceptados por la fuerza aérea de Xi Jinping. China ahora muestra su supremacía, no solamente en lo militar, ahora en lo tecnológico está a la vanguardia. Y esto pues era algo impensable que en tan poco tiempo la nación, la potencia de Asia, pudiera superar de esta forma a los Estados Unidos. Incluso, expertos aseguran que podría ser superior a Rusia a nivel militar y tecnológico. Señoras y señores de Noticias de Última Hora, la noticia es que un equipo de China ha fabricado un radar con tecnología cuántica para ser un poco más explícito sobre este tema. Algunos radares tradicionales envían sus ondas al espacio y si regresan es porque ha chocado con algo. Es decir, contra un avión. Y lo que hacen los ejércitos, aquí por ejemplo el Pentágono, a través de su ciencia militar, es que cubren los aviones furtivos con materiales especiales para que no puedan ser detectados por estas ondas electromagnéticas y puedan pasar desapercibidos. Bien, en ese orden de idea los científicos militares chinos en los últimos tiempos han desarrollado una especie de arma electrónica que dispara un huracán de electrones. Y cuando por ejemplo chocan con otros electrones, por ejemplo con otro avión, inmediatamente las ondas envían esta información a los electrones que han quedado en tierra a la velocidad de la luz a través de la física cuántica. Y los chinos por esto son pioneros. Están revolucionando el tema del espacio cuántico y la probabilidad de que sean detectados cualquier avión furtivo de Estados Unidos es bastante alta. Estamos hablando de un 10% o un 95% ya que con los radares tradicionales pues eran muy pocas las posibilidades de poder detectar este tipo de aviones. Según el artículo del medio asiático China Soldemorgan, como quien dice amigos, si dominas la tecnología computacional y la tecnología cuántica puedes dominar al mundo. Y es lo que China está demostrando a Estados Unidos y al mundo que la hegemonía de Norteamérica a nivel militar y a nivel tecnológico está llegando a su fin. Bueno, y usted amigo suscriptor, ¿qué opinión le merece al respecto? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video. ¡Suscríbete al canal! Alex Saab indicó la corte en el fallo publicado en el portal de su web. Esta decisión del Tribunal de Cabo Verde deja el camino libre para la extradición desde ese país en el que se encuentra detenido desde el 2020 por solicitud de la justicia de los Estados Unidos, quien lo acusa de lavar dinero. Pero recordemos que Alex Saab fue detenido el 12 de junio del 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal. En respuesta a una petición de Washington cursada a través de la Interpol, por supuesto delito de blanqueo de dinero, Alex Saab Morán nació en Barranquilla, Colombia el 21 de diciembre de 1971 con una familia de origen lebanés y comerciantes. Saab se instaló en Venezuela. El gobierno de Venezuela lo hizo representante ante gobiernos de Rusia e Irán y le encargó la tarea de adquirir alimentos, medicinas y repuestos para Venezuela durante el bloqueo comercial impuesto por la nación norteamericana. En ejercicio de sus funciones, Saab realizó el viaje hacia Irán con escala en Cabo Verde, en cuyo aeropuerto internacional fue detenido por las autoridades caboverdianas a pedido de captura internacional lanzada por Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusa de presuntas irregularidades económicas en Venezuela con el argumento de que fue detenido el 12 de junio en Cabo Verde, tras lo cual Estados Unidos solicitó la extradición del diplomático venezolano a pesar de que no existe un acuerdo de extradición entre ambos países. Sin embargo, los magistrados rectificaron todas las intervenciones de las distintas instancias judiciales del proceso en contra de Saab y ahora solo queda ejecutar el proceso de extradición, trámite que puede llevar varios días. El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó de ser uno de los testaferros del mandatario venezolano en 2017. A finales de julio Borges, estamos hablando de julio Borges, calificó a Alex Staff como el arquitecto de una red de corrupción en respuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que lo consideró como diplomático. Alex Staff fue el arquitecto de una red de corrupción. Esto fue lo que dijo el ministro interino Borges. Alex Staff fue el arquitecto de una red de corrupción y crimen de saqueo de miles de millones de dólares del país y por esto debe responder ante la justicia. Escribió en Twitter, Julio Borges, nombrado por Juan Guaidó, comisionado para las relaciones exteriores, en un mensaje replicado en un comunicado de la oposición. Según la abogada y analista internacional venezolana Laila Tajedine, la postura de Cabo Verde muestra que hay un compromiso en el que también interviene el fiscal y jueces del país, que saben que nada de esto está sujeto a derechos, sino que se trata de una persecución política. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Noticias de Estados Unidos hoy. Vamos a cambiar de noticias y nos vamos a ir para los Estados Unidos. Según los diarios internacionales, el presidente de los norteamericanos le dijo en una carta, a los parlamentarios, exactamente al Congreso, que ha extendido por un año más la emergencia nacional del 2018 declarada en relación con la interferencia extranjera de las elecciones estadounidenses. ¿Pero qué dijo el mandatario de los Estados Unidos? Extiendo durante un año la emergencia nacional declarada con orden ejecutiva 13848 con respecto a las advertencias de interferencias extranjeras o la socavación de la confianza pública en las elecciones de Estados Unidos. El presidente también dijo que el uso generalizado de dispositivos digitales y comunicacionales basados en Internet ha creado la vulnerabilidad significativa para la advertencia o interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento no ha habido evidencia de que un país extranjero en Estados Unidos haya cambiado el resultado de una elección en Estados Unidos, agregó el presidente. Ya comienzan a maquinar los planes para crear un ambiente de confusión para las próximas elecciones y Rusia siempre va a ser el pagano, el culpable de todo lo que pase en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinión le merece a las acciones del presidente de los Estados Unidos Joe Biden con el fin de extender por un año más la carta al Congreso en donde pide un año más para la emergencia nacional declarada en relación con la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video. Muchos detalles. Recordemos que el G7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Toshisi Mitsu Motegi, jefe de la diplomacia de Japón, dijo el domingo que los ministros del G7, Rusia y China podrían reunirse para debatir la situación en Afganistán. Y Estados Unidos y otras naciones de la OTAN también están con el argumento de luchar contra el terrorismo y por eso están invitando para esta reunión. De hecho, Rusia jamás va a estar del lado de los Estados Unidos y menos ahora con lo que sucedió en Afganistán. Rusia siempre ha dicho que está dispuesto a ayudar y no a ir a invadir y mucho menos llevar su ejército a una guerra que no le corresponde. Y con esto Rusia le da un mensaje negativo al G7 sobre sus intenciones y planes sobre Afganistán. Cambiamos de noticias. Mucha atención porque el diario Avia.pro dice que un avión militar de Norteamérica organizó una maniobra delicada, una maniobra que fue catalogada como provocación frente a las costas occidentales de Crimea. La Marina de los Estados Unidos está organizando provocaciones cerca de la frontera rusa. Entonces, según este medio ruso, el avión de patrulla antisubmarino Boeing P-8 Poseidón de la Armada Norteamericana ha protagonizado una provocación cerca de las costas occidentales de Crimea. De hecho, se acercó a los límites del espacio aéreo de la península, donde allí el avión antisubmarino de patrulla militar estadounidense hizo una misión bastante peligrosa y prolongada cerca de la frontera rusa. Por las imágenes que se han presentado por la duración del vuelo militar del avión estadounidense, los cazas de las fuerzas aéreoespaciales rusas no se levantaron para interceptarlo, pero la misión del propio ejército estadounidense creen que el avión podría rastrear algún submarino ruso y se evidencia por el recorrido prolongado del avión sobre un punto frente a las costas occidentales de la península de Crimea. Sin embargo, no hay detalles sobre este asunto, tanto por parte de Estados Unidos, también como por parte de la Federación de la Defensa Rusa. Anteriormente, recordemos que Estados Unidos podría haber colocado equipos especiales en las aguas del Mar Negro para rastrear los submarinos rusos en esta región. Y recordemos que esta semana hubo tres submarinos en el Mediterráneo, en donde allí aparecieron. Le dieron el susto a los buques de la OTAN y también a los de Occidente, pero dos de ellos desaparecieron y nunca los pudieron rastrear. Y puede ser que esta sea la misión que están llevando a cabo estos casas, estos aviones antisubmarinos. Nos vamos a ir para Ucrania, señoras y señores. Allí han anunciado que van a realizar ejercicios militares a gran escala en la frontera con Crimea. El Ministerio de la Defensa de Ucrania anunció un ejercicio militar a gran escala en la frontera con Crimea, con fuego real, desde una amplia gama de sistemas de misiles, argumentando que los ataques con misiles se van a llevar a cabo en el sitio de prueba Yagorlik, con el uso de la flota, aviones militares y varios tipos de sistemas de misiles terrestres. Según Avia Pro, se sabe que la realización de este evento militar ucraniano está asociado con las intenciones de mostrar a la vecina Rusia, a Bielorrusia, la respuesta a las maniobras militares o este 2021. Anteriormente se suponía que los ejercicios se iban a hacer el 9 de septiembre. Sin embargo, los medios de comunicación del país de Ucrania, debido a que alrededor de 50 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfermaron de neumonía, el ejercicio es probable que se posponga indefinidamente. Se sabe que la parte ucraniana tiene la intención de llevar ataques con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, prácticas, estamos hablando, sistemas de misiles Neptuna, así como aviones militares y de las Fuerzas Navales de Ucrania. Aparentemente llevarán disparos del sistema de misiles terrestres desde la dirección noreste para simular ataques a Crimea y esto indica que los ejercicios podrían ser catalogados como provocativos por parte de las Fuerzas Aéreas Rusas que van a estar muy pendientes de lo que van a ser estos nuevos ejercicios militares. Noticias al instante. Nos vamos a ir para China, mucha atención, porque anuncian que desde China expulsaron a un destructor de misiles guiados de Estados Unidos que se dio la tarea de ir con misión de transitar por el mar de China meridional sin autorización previa del país de Xi Jinping. Las acciones de Norteamérica violaron gravemente la soberanía y la seguridad de China, lo que es una evidencia sólida nacional de su hegemonía de navegación y militarización agresiva del mar. Declaró Tianhui, portavoz del comando de Teatro Sur del Ejército Popular de China. Así como lo están escuchando, los medios internacionales dan cuenta de que el Ejército Popular de Liberación de China expulsó e hizo ahuyentar al destructor de misiles guiados estadounidense. Estamos hablando del USS Benfold, después de que se hubo que pasara el miércoles cerca del arrecife Mashef en las islas Spartli, en el mar de China meridional, sin obtener la aprobación de Pekín, anunció Tianhui, portavoz del comando de Teatro Sur del Ejército Chino. Las fuerzas aéreas y navales chinas fueron instadas a rastrear, a monitorear y a expulsar al destructor, declaró el vocero citado por South China Morning Post. Las acciones de Norteamérica violan gravemente la soberanía y la seguridad de China. Es el mayor destructor de la paz y estabilidad de la región y esto están refiriéndose a las acciones por parte de los Estados Unidos, según el Ministerio de la Defensa de China. De acuerdos con las palabras que ha emitido el gobierno de China, China tiene una soberanía indiscutible sobre las islas del mar de China meridional y sus aguas adyacentes. Tian hizo hincapié en los militares de su país que van a defender resueltamente la soberanía y seguridad nacional, así como la paz y la estabilidad del mar de China meridional. Desde la flota de la Armada de los Estados Unidos, precisaron que el Benfold lo actuó de conformidad con el derecho internacional y luego continuó realizando operaciones normales en las aguas internacionales y tachó esto de falsa la declaración de los militares chinos, pero no precisó en qué parte de la afirmación refuta. El mar de China meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años por ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas de varios actores. China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Bruni, la región más rica en recursos. Es un importante eje marítimo internacional, por lo que pasan billones de dólares de tráfico marítimo cada año y también ha sido escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por los Estados Unidos. Bueno, señores y señores, vamos a cerrar con esta nota de los Estados Unidos que nos parece interesante porque ya se viene calentando un poco a poco en la esfera política en los Estados Unidos porque se vienen las elecciones de primarias para el 2022 en donde se van a escoger senadores, se van a escoger los representantes a la Cámara y bueno, han habido muchos rumores. Todavía no se sabe si Donald Trump va a ser candidato presidencial para el 2024 aunque ya viene apoyando a los diferentes candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por parte de su movimiento político y que son republicanos. Pero hablamos que el gobernador de Santis, que también es republicano, ha dado a conocer y ha aclarado en las últimas horas que no planea postularse para la presidencia del 2024. Según los medios internacionales, el gobernador del estado de la Florida, hablamos de Ron de Santis, calmó un poco los rumores de su candidatura presidencial para el 2024 este 7 de septiembre en una conferencia de prensa en el estado de Tampa en una conferencia de prensa que se llevaba a cabo en St. Cloud donde el gobernador abrió un centro de tratamiento de anticuerpos monoclonales contra la nueva enfermedad. Un reportero allí le preguntó sobre su candidatura a la presidencia y esto fue lo que contestó Todas las especulaciones sobre mí son puramente fabricadas. Yo solamente hago mi trabajo. Ya sabes, trabajamos duro. Obviamente, nuestro estado ha liderado muchas cosas. Oigo todas estas cosas y, sinceramente, lo cataloga como tonterías. Según una filial de la NBC de Santis, aún no ha presentado la candidatura para ser renegido como gobernador de la Florida, pero estos comentarios indican que va a aspirar a repetir su mandato, lo que daría cuenta de que por el momento la aspiración a ser candidato presidencial pues estaría en stand-by y esto le abre la puerta para que Donald Trump tenga la opción más firme de volver a presentarse a la reelección en el próximo 2024 porque, mientras tanto, pues sigue llevando adelante a todos sus pupilos, digámoslo así, a todos sus candidatos que se van a enfrentar a los demócratas para el 2022. Estamos hablando de las elecciones intermedias para Cámara y Senado. Me dejan sus comentarios, por favor, amigos suscriptores, en la cajita de respuesta. Les agradezco por llegar hasta la parte final del video y muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos con la manito arriba en cada contenido y a dejarnos su comentario. Recuerden, si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y suscribirse al canal. Muchas gracias, Dios los bendiga y bendiciones para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido.